¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres el líder y la inspiración Y es fácil saber la razón Nadie es ágil como él Nadie es ágil como él Nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón Y no hay hombre en el pueblo tan macho No tiene comparación ¡Uy! Tú pregúntale a cualquier muchacho Te dirán que su equipo es el de Gastón Nadie ha sido como él Nadie es bravo como él El ochuelo más chulo lo tiene Gastón Soy un tipo modelo impresionante Es un grandito Gastón Que viva así, arriba así Gastón, déselas los demás a volar Nadie vence a Gastón ¡Qué valiente es Gastón! Nadie muerde en las luchas como hace Gastón Nadie es tan musculoso y cortito Como ven, tengo bíceps de más No hay parte de él que sea débil ¡Qué bien! Mi cuerpo cubierto de bello está Nadie pega como él Nadie es triste como él Nadie escupe tan lejos como hace Gastón En cualquier competencia supero a todos ¡Tú! ¡Pieja a Gastón! De chico comía docenas de huevos Quería crecer sin parar Y ahora que como hasta el triple o más Soy más alto, robusto y ahogado Nadie gira como él Nadie gira como él Con sus botas bien puestas ¡Qué grande es Gastón! Con trofeos mis muros voy decorando ¡Otro no hay! ¡Otro no hay! ¡Gastón! ¡Gastón!